¡Muchas gracias! 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 de Donostiarras trabajando y repartiendo información, realizando movilizaciones constantes, presentando alegaciones técnicas, todo esto junto al apoyo de miles de ciudadanos. Con todas las acciones hemos exigido la palización de la pasante del metro y la apertura de un proceso de debate y decisión popular sobre el modelo de transporte público más adecuado para Donostia. La pasante del metro no es necesaria. ¿Quién ha pedido este proyecto? ¿Quién se beneficiará de este proyecto? Llevamos tres años en lucha, desde que en 2015 lanzaron el proyecto de construir la pasante del metro en Donostia tras la victoria del PNV en las elecciones forales y municipales y su coalición con el PSE. No podemos olvidar que este proyecto ya fue inventado y abandonado antes, cuando el gobierno vasco lo calificó de obra para hoy. Durante estos tres años han impulsado el proyecto de forma totalmente impositiva, haciendo oídos sordos ante las protestas y reivindicaciones ciudadanas. En vez de promover la participación, han denegado sistemáticamente las demandas para abrir un debate público y realizar una consulta popular. Este proyecto no responde a una necesidad social, ni tampoco ha sido diseñada para atender a las necesidades de transporte de los habitantes. El proyecto responde a otro tipo de intereses, políticos y económicos. En vez de destinar el dinero público a satisfacer las necesidades sociales, prefieren invertir en la construcción de infraestructuras que tanto beneficio les da a unos pocos a costa del resto. La pasante del metro forma parte del modelo de ciudad que está promoviendo en Donostia a toda costa y es un proyecto ligado a la construcción de ciudad marca. Están jugando con la forma de vida de la vecindad, haciendo y deshaciendo la ciudad, como si fuese de ellos. Igual que con el metro, en Donostia afrontamos con otros muchos proyectos que tratan de imponer y son exponentes de ese mismo modelo de ciudad. Dicho todo esto, ¿cuál es la situación actual? Anotamos que ante el fuerte cuestionamiento que despierta la construcción de un metro en Donostia, la jugada del gobierno vasco ha sido cambiar el nombre y hablarnos de variante del topo, con el fin de crear confusión. El hecho de que muchos medios de comunicación reproduzcan esa manipulación da cierta rabia. Al mismo tiempo, han empezado las obras del metro buscando generantes aliento entre la gente y pretendiendo que ya no es posible la marcha atrás. Si luchamos, parar el metro es posible. Y conseguir ese objetivo depende de todos y todas. Invitamos para que nuevas personas se unan a este esfuerzo. Satorralaya se reúne cada semana y mensualmente hacemos asambleas más amplias para intercambiar opiniones y propuestas con todas las personas interesadas. Esperamos por tanto vuestra participación en la lucha, porque todas las aportaciones, aunque parezcan pequeñas, son necesarias para seguir adelante. Invitamos por tanto a todo el mundo a reunir puertas. Es por eso que ante la gravedad de la situación aún queda mucho por hacer. Tenemos que seguir adelante. Entre todos y todas hemos de poner resistencia a la construcción de la pasante. La lucha reivindicativa debe continuar y hemos de fomentar el debate poniendo de manifiesto la sinrazón de este proyecto y la existencia de otras propuestas de mejora del transporte público a todos los barrios y lugares de trabajo de la ciudad y alrededores. Porque la construcción del metro de la Nostia es innecesaria, injusta, impuesta sin ninguna participación ciudadana e insostenible. Es por eso que debemos obstaculizar la construcción de la pasante. Ni un metro más que Caribbean y lugares, que no hipotequen en nuestra ciudad. El pobre es un metro más. El pobre es un metro más. ¡Nieto Ángel! 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 Gracias.